preguntándole qué cambia la nueva licencia 44A emitida por los Estados Unidos para que empresas petroleras individuales puedan operar en Venezuela como lo hace Chevron. Bienvenidos. Muchas gracias. Entiendo que lo que cambia en realidad es la situación general. El problema es que Estados Unidos no se puede permitir enfrentarse de nuevo a Venezuela en temas petroleros ni en ningún otro porque ya hay tropas rusas y tropas de otros países en el lago de Maracaibo y en la zona de Venezuela. Con lo cual ya no se puede hacer lo que se hizo con Noriega ni lo que se hizo en la isla Granada en su momento. Y por otro lado, si existe un conflicto como es previsible, se va a necesitar el petróleo de Venezuela. Los recursos de Venezuela no solo el petróleo. Venezuela tiene todo tipo de recursos. Hay magnífico para ese tema. Y en consecuencia está intentando jalar el cabo, como dicen en términos marineros en España, que es volver a acercarse a Venezuela e intentar conseguir un bloque con toda América como ya lo existe entre Rusia, China y toda esa zona. Con lo cual, el haber modificado el tema de las licencias para que se pueda intentar volver a operar con ellos, en realidad, al que afecte y al que beneficie es a Chevron, que es el que más está operando en la zona. Chevron es el hombre. Es la empresa, perdón. Pero vamos, puede beneficiar a todos. Pero en realidad es una operación política. La operación política es aproximación a Venezuela. Por eso, por eso, Maduro se siente fuerte. Maduro sigue ahí a pesar de que ha perdido las elecciones, obviamente. Y por eso no se ha presionado suficientemente a México, a quien pueden presionar magníficamente. Ni a ninguno de los otros, ni a la propia Colombia, ni a ninguno de los otros países, que si no ya se hubieran presionado para que de una vez reconozcan que ganó las elecciones el embajador y Corina, y no las ha ganado el señor, como ellos se le autoyaman el bigotón. Entonces, ¿va a sustituir para que esas compañías puedan operar en Venezuela de manera independiente, supliendo el mercado ruso, que ahora mismo está cerrado por las sanciones? Hombre, el mercado ruso ha conseguido salvar su situación con India y China. India y China han comprado todo lo que Europa le compraba barato. India y China se lo están comprando con un CAD de en torno al 30%. En consecuencia, Estados Unidos en este momento, en mi opinión, no necesita. Estados Unidos tiene el fracking. Estados Unidos ahí lo que está buscando, en mi opinión, es hacer bloque otra vez con el continente americano, del que nunca debió haber salido y con el que nunca se comportó correctamente. Todavía quedan los ecos de la doctrina Monroe. Y lo que intenta es volver a conseguir que Venezuela, México, los grandes países de Iberoamérica, Argentina y Brasil, que son las grandes potencias, vuelvan un poco al redil norteamericano. Si no lo intentan con otros términos y de otra manera, e intentan los viejos métodos, no lo van a conseguir, porque existe ya un sentimiento anti-norteamericano, en Brasil muy fuerte, en México muy fuerte, pese a todo, y en Argentina a medias, porque está más lejos, porque argentinos son más europeos, están en otra película. Entonces, yo lo que creo es que Estados Unidos está intentando eso, más que porque necesite físicamente el petróleo, necesita el continente para tener un bloque como ya lo tiene Rusia y China. Merchheimer, que era el gran geopolítico que durante muchos años estuvo determinando la política exterior norteamericana y europea, había siempre advertido, y Kissinger, que no hacía más que repetir lo de él, por cierto, se dice Kissinger, no Kissinger, no existe el sonido G en alemán más que para la H, no para la G. Lo digo porque algunos pseudo-estrategas dicen continuamente Kissinger, no existe. Bueno, pues Kissinger lo advirtió también, no dejemos que Europa, que Rusia se junte con China. Hagamos que Europa, que está más cerca de Rusia que ningún otro país, puesto que forma parte de esa misma península, somos una península todos, excepto la parte asiática, no lo haga. Se cometió el error, y ese error hay que aplicárselo por una parte de Inglaterra, y desde luego al mundo anglosajón, de echar a Rusia en manos de China, y ahora nos encontramos con un bloque prácticamente invencible, militar, política e ideológicamente. Ese es el gran tema. Y de población, que tiene la población del mundo. Enorme, sí. Podríamos seguir apoyándonos en la India, pero la India desgraciadamente está ya entrando en el grupo de los países que quieren sustituir al dólar, con razón. Y entonces lo tenemos muy mal. Lo tenemos mal porque yo considero que la América, que nosotros llamamos Iberoamérica, y que por aquí se llama Latinoamérica, error. El Lazio es una parte alrededor de Roma y no tiene nada que ver con este continente. Pero bueno, eso es un invento de Napoleón III cuando intentó gobernar México. Pero eso es otra película, para otro día. Ese cuento es para otro día. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy difícil, muy difícil que este tema, si no se llega a acuerdos razonables por la diplomacia y por la política, salga bien. Es muy difícil, porque hay mil elementos para que salga mal. Hay un error fortuito, un error humano, un malentendido, y podemos terminar todos abrazados. Entonces, la clave es cómo conseguir que se sienten otra vez a hablar quienes deben sentarse a hablar y no seguir gobernados por los dementes. Y la lista de los dementes, cualquiera de nosotros la podría destacar. La podemos hacer. Qué pena que el mundo, podamos decir que hay en este tinglado un par de dementes.